¡Mira, salieron corriendo! ¡Rápido, que se escapan! ¡Dale, vamos, por favor! ¡No te asustes, no te asustes! ¡No te asustes! Esperamos a que se alejen y nos vamos, ¿sí? Perdóname, perdóname, primita, por meterte en esto, perdóname. No sabes lo que estaba viviendo. ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! No, 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 vamos a salir de esta, no podemos tener miedo ahora. Lo único bueno que sé es que estoy contigo, que te encontré. Siento tanto asco. Siento un asco increíble. Por mí, por mi vida. Entiendo, entiendo mucha vergüenza. ¡Shh, shh, shh! No digas eso, por favor. Tú eres mi prima, mi hermana. ¡Ay, cómo quisiera ayudarte, primita! ¡Cómo quisiera que nunca hubieras pasado por todo esto! En la oficina de don Pancho, ¿usted quiere que yo instale a la señora Guadalupe en esa oficina? Sí, caridad. Por favor, instálela ahí. Pero, señor, la señora Guadalupe es... Bueno, quiero decir, hasta hace poco era su esposa y creo que si va a trabajar en esta compañía, debería tener su propia oficina. Será solo por un tiempo, caridad. Nadie se esperaba esto. ¿Qué es lo que está pasando, señor? ¿Puede explicarme? Necesito saber a qué atenerme. Lo que pasa es que... Pancho firmó un documento, un poder que autoriza a Rodolfo Rusián a manejar nuestra sociedad con la hacienda de mi familia. No sé por qué Pancho firmó eso. No entiendo qué fue lo que ocurrió. Pero el hecho es que ese documento es legal. Y presenta a Rodolfo Rusián como el presidente de esa sociedad. Es una locura. Sí, bueno, sabrá Dios por qué don Pancho firmó ese documento, pero... ¿Y qué tiene que ver la señora Guadalupe en todo esto? Que Rodolfo autorizó a Guadalupe. No me preguntes por qué. Ella se va a poner al frente de todo. Entenderás que no puedo hacer nada. No hasta que aparezca Pancho y aclare todo este asunto. Entonces la señora Guadalupe va a ser la presidenta de la empresa. Así es. Tienes que atenderla. Darle todo el material que te solicite. Ella va a tener que ponerse al día con todos los detalles del negocio. De ahora en adelante, Guadalupe tendrá tanta autoridad como yo en esta empresa. Tal vez más. No tengo idea. Señor, ¿puedo decirle algo? Hasta donde yo sabía, usted mismo la había metido a la cárcel. Yo nunca imaginé cómo una mujer así podía ser capaz de... Bueno, y pensé que todavía estaba presa. Ella resultó inocente, caridad. Tenía razón, Guadalupe no es capaz de... De lo que le acusamos. Ay, señor, lamento mucho haber tocado el tema. Entiendo cómo se siente. Te podrás imaginar que tener a Guadalupe aquí va a ser muy incómodo para mí. Pero no puedo ponerme caridad. No puedo negarle nada a ella, ni moral, ni legalmente. Lo que puedo hacer es darle todo mi apoyo. Todo el apoyo que pueda. Mañana mismo y en tu nombre le pondré una demanda a la familia Moncada. Así que prepárate porque es fuerte lo que vendrá. Después de haber aguantado 15 años en la cárcel, puedo soportar cualquier cosa. Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Pero ahora lo importante es que aprendas el manejo de esta empresa y cuánto antes. Haré lo que pueda. No, 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 eso no será suficiente, Guadalupe. Tienes que aprender el manejo de todo el consorcio. Eso es lo que viene por delante. Y te lo digo por el bien tuyo y el de tu hija. ¿Por qué, Rodolfo? ¿Por qué haces todo esto? Por justicia. Pero si esa hacienda se la robaron a tu familia. Lo que no entiendo por qué la vas a poner en mis manos si es tuya. Cada cosa en su momento, Guadalupe. Y no creo que este sea precisamente el momento para explicártelo. No quiero que me uses. No, yo tampoco quiero hacerlo. En todo caso, me usas tú a mí. Sigo sin entender tus motivos. Tengo muchas razones para querer vengarme de Daniel y su familia. Pero no quiero ser un títere en manos de nadie. Ya te dije que esa no es mi intención. Yo comprendo que a ti todo esto te pueda parecer extraño, Guadalupe. Pero créeme, el fin justifica los medios. Y tú tienes derechos. Derechos que te ganaste por todo el daño que te hicieron. Del cual tú también eres responsable. Bueno, yo meramente fui un instrumento de Rosalía y su familia. Yo fui el cuchillo. Pero ellos fueron la mano que me hizo herirte. No sé, no sé. Yo tengo la sensación de que hay algo más. Tal vez, Guadalupe, y algún día quizás te lo pueda explicar. Pero por lo pronto, tú y yo ambos somos dos personas en pos de una venganza. Por diferente motivo. Ahora vamos a trabajar. El reto que tenemos por delante es muy grande. No sé, no sé. ¿Cómo? ¿Ahora estás en duda? Estoy pensando en Pancho Salvatierra. Él ha sido el mejor hombre que he conocido en mi vida, el más justo. Yo no sé qué vaya a pensar cuando se entere de todo lo que está sucediendo. Pero no pienses en eso, Guadalupe. Además, si él es tan justo como tú dices, él sabrá entenderlo. Pero ahora no pienses en eso. Mira al futuro. Mira lo que tienes por delante. Y vamos a trabajar. Yo te voy a enseñar a manejar esta empresa. Porque pronto, tú serás la dueña de esta hacienda. La única dueña. Trabajar. Trabajar. Denme un segundo. ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando. Tengo que hablar contigo. Es muy importante. Tiene que ser ahora. Tiene que ser ya. Ok, mamá, ya va. Trina, ¿tú me puedes hacer el favor determinado, señores? Tengo que resolver un asunto. Mamita, tú sabes que esto es delicado. Este es mi trabajo, mamá. Yo lo tengo que cuidar. Adela. ¿Qué hacía esto en tu cartera? Es la billetera de Pancho Salvatierra. Mamá, ¿cómo te atreves a revisar mis cosas? No tienes derecho a revisar mis cosas, ¿ah? Ya, deja de tratarme como si yo fuera una niñita. Adela, tú estás metida en algo muy serio. ¿Estás saliendo con ese hombre que está buscando la policía? Adela, por favor, si tú sabes algo, dímelo antes de que sea demasiado tarde. Escúchame, mamá, por favor. Él ayer fue a mi casa a visitarme. Conversamos y se fue. Yo no sé más nada de Pancho, mamá. Yo te juro que no sé dónde está Pancho. No sé nada de él. No sé lo que hizo. ¿Y su billetera? ¿Cómo explicas eso? Mamá, ya basta, por favor. Ay, Adela, desde que murió tu padre me dediqué por completo a ustedes. Me esforcé para que tuvieran una vida digna, decente. ¿Y tú te enredas ahora con un hombre casado, hija? ¿Vas a tener un hijo de un hombre casado? Igual que tú, mamá. Yo estoy haciendo lo mismo que tú hiciste. Ay, Adela. Mamá, no me vengas con clases de decencia. Porque yo nací cuando mi papá todavía estaba casado con otra. Adela. No me vuelvas a echar eso en cara. Tú sabes muy bien lo que pasó. Ay, mamita. Mamita, perdóname, por favor. Porque no es justo, mamá. No es justo que... Ay. Déjame vivir mi vida en paz. Adela, ¿tú no te das cuenta que esto es muy grave? No solo que estés saliendo con un hombre casado, hija. Es que ese hombre está desaparecido y lo está buscando la policía. Hace un rato la esposa habló por televisión y le pidió a los secuestradores que se lo entregue. Y tú tienes tu billetera, Adela. Mamá, yo no sé nada. Te juro que yo no sé nada. Más te va, amiga. Porque un secuestro es una cosa muy seria, Adela. Muy seria. Vamos, vamos, que no tenemos todo el día. Apúrense, apúrense. ¿Qué? ¿No entendiste o qué? A ver, apúrense, apúrense, apúrense. Eso es. Vamos, vamos. Moviéndose, moviéndose. Ayúdenme ahí a las señoras. Rápido, rápido, rápido. Vamos, arriba, 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 arriba. Ya. Cuidado ahí, patrón. Este camión está listo. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué, qué? ¿A dónde los llevan? Irán para otra hacienda. Ya todo está arreglado. Es una pena porque muchos de ellos no se querían ir. Se habían amañado aquí. Pues, se amañarán allá. ¡Ey! Allá van a tener mejores condiciones y hasta mejor paga. Bueno, pues siendo así, ¿no? ¿A dónde ellos? Tú puedes irte con ellos en ese camión. No. No, 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 patrón. Espera un momentico que yo no me puedo ir así nomás. Yo tengo un negocio pendiente aquí. Soy socia del bar. No, 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 no. Tú eres una ilegal y yo no quiero problemas con ilegales. Pero es que yo me sé mover muy bien. No se preocupe. Si yo soy como un corcho que entre más lo hunden, sale a flote. Yo no le voy a dar problemas tranquilito conmigo. ¿Y a ti qué te pasa, tatán? Ella, pero estoy yo, eh, esto... Ya, ya, tatán. ¿Qué pasa? Es que usted no quiere que yo me vaya, patrón. Eh, a ver... Es que yo soy la mujer aquí de Tatán y nos vamos a casar. ¿Te vas a casar con el mudo de Tatán? Claro. No ve que estés gringo y me puede dar los papeles. Suelta, suelta. Muy bien. Haz que se vaya ese camión y que vuelva rápido para terminar con los ilegales que faltan. Bien, bien. Ay, me invitas a la boda, ¿eh? Pero claro, patrón. Claro que sí. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, arriba, 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 arriba. Es una gata, tatán. Así que te vas a casar con la tuerta. Ya yo voy, patrón. Pues te estás llevando una buena hembra. Con un solo ojo. Pero tú tampoco puedes ponerte a escoger mucho. Tienes buen gusto. ¿Y quién sabe? A lo mejor eres hasta el padre de un niño con muchísimo pelo, que habla, y con los ojos bien abiertos y hasta bonitos. Dígame, ¿usted sabe quién es Francisco Salvatierra? Bueno, tanto como conocerlo, no, pero sí sé de quién se trata. Es uno de nuestros mejores clientes, pero desde hace varios días no lo he vuelto a ver. Estos recibos de la tarjeta de crédito demuestran que él ha estado aquí en compañía de alguien más. ¿Puede decirme algo al respecto? Tanto como decirle con quién venía el señor aquí, no sé. Tenga en cuenta que aquí viene mucha gente y no es fácil recordar, señor. Bueno, pero siendo un cliente tan particular, me imagino que sus compañías también lo eran. Haga un esfuerzo. Trate de recordar, ¿quiere? Mire, lo que pasa es que no quiero meterme en problemas. Los sueños del restaurante nos recalcan siempre la discreción ante todo. No se preocupe. Usted no está haciendo nada malo. Está colaborando con la policía para encontrar a ese cliente que si no lo sabía está desaparecido. No, no lo sabía oficial. Claro, viendo la gravedad de la situación, con gusto colaboro, pero maneje esto con discreción. No quiero meter a ese señor en problemas. ¿Qué sabe usted? ¿Por qué metería al señor Salvatierra en problemas? Lo que sucede es que el señor Salvatierra se veía muy a menudo con una de nuestras promotoras de licor y usted sabe, a lo mejor anda con ella por ahí echándose una canita al aire. No, no lo creo. Hace mucho tiempo que está desaparecido. Dígame el nombre de la mujer. Se llama Adela y el apellido me parece que es Reyes. Si ella trabaja aquí, me imagino que deben tener su dirección. Sí, yo la consigo, pero no diga que fui yo, por favor. No se preocupe. Usted se está haciendo lo correcto. Espéreme aquí. Ya se la traigo. El señor Daniel me dijo que le entregara esto. Son los informes anuales de la compañía. ¿Quiere que también le traiga la carpeta de proyectos? No, no, no. No hace falta. Con eso tengo suficiente por hoy. Gracias, Caridad. Ha sido muy amable. Es un placer, señora. Yo lo único que quiero es que usted se sienta bien, se sienta cómoda. El señor Daniel insistió en que le diera todo mi apoyo para lo que necesite y dijo que ahora en adelante la que daba las órdenes era usted. ¿Eso dijo? Sí. Bueno, con su permiso, me tengo que ir, pero mañana estoy aquí tempranito para lo que necesite. Gracias. Con permiso. Hasta mañana. Hasta mañana. Quisiera hablar contigo, Guadalupe, pero a solas. ¿Seguro que sí? A ver, ¿qué quieres decirme? Acepto tu odio. Tu rencor me lo merezco. No tengo disculpas ni justificación. A mí me parece que si algo sabes hacer muy bien es insultar y maltratar. Voy a compensarte, Guadalupe. ¿Compensarme? ¿Eso fue lo que dijiste? ¿Es que acaso esto ha sido fácil para mí en algún momento? Porque que yo sepa a quien perdió su vida encerrada injustamente en una prisión fui yo. A quien humillaron y maltrataron fue a mí. Tú mismo te enseñaste conmigo. Incluso pagaste para que me golpearan tan salvajemente que hicieron que perdiera a mi hijo y todo te lo debo a ti. Te juro por Dios que yo no te mandaré esos golpes. Tú sabes muy bien que yo no tuve nada que ver en eso. ¿Por qué no me dijiste que ibas a tener un hijo mío? No. Tuyo no. Entre tú y yo no existe nada. Nada mío es tuyo. Era mi vida. Mi hijo, mi dolor. Y mi infinito desprecio sea a ti. Bueno, hombre. No te atrevas a decir nada más. Me queda un sabor amargo de todo esto. Si tú crees que esta situación ha sido amarga para ti, déjame decirte que no has vivido nada. Mañana empezarás a saber quién soy yo. Porque mañana formalizaré mi demanda contra todos. Contra tu familia y contra ti. Por todo lo que me han hecho. Y por haberme hecho perder a mi hijo. No sé por qué, pero presiento que la mano de Lula está metida en este asunto. No tienes por qué justificarte ni culpar a nadie. Ya tendrás la oportunidad de defenderte delante de un juez como lo tuve que hacer yo. Entre tú y yo vamos a aclararlo todo. Ya lo veremos, Daniel. Pero no estés tan seguro. ¡Ay, pergénsita de Guadalupe! Atiende mi súplica, por favor. Devuélveme a mi muchacho San Luisaldo. Tú que todo lo sabes. Sabes que Pancho para mí es como si fuera mi hijo. Y invito que conoces el dolor de una madre. Devuélveme. Por favor, virgencita. Pancho es un hombre bueno y generoso y tú lo sabes. Nadie tiene por qué hacerle daño. Ay, Matecita, ya cálmese, oiga. No le voy a dar un torsón y entonces ahí sí sale peor la cosa. Véngase. Es que no tienes idea de cómo, de cómo yo me siento. Pues sí me imagino, Matecita, pero pues tenga fe, mire que, pues que al cabo no estemos velando ningún muerto, hombre. Ay, no, ni Dios lo quiera, hija. Ay, de veras, Matecita, perdóname, hasta dispenseme, es que ya no hay ni qué decirle para consolarla, pues. Mira, ¿por qué no pensamos que es patrón Don Pancho? Pues agarra una borrachera de esas que agarran los hombres, usted sabe, pues, y a lo mejor ni sabe que estamos aquí bien mortificadas por él, porque usted ya sabe cómo están las cosas con la patrona Milagros. No, Don Pancho no haría eso. Ay, Matecita, se está parece que no conoce a los hombres de veras. Uno los defiende y dice, no, que él no es así, que él no haría esto, que él no haría el otro, y a la manera todos son iguales, hombre, todos lo hacen tarde o temprano, venga. Matecita. ¿Qué pasa? Pasa. Acabo de ver en la televisión lo que le pasó a Don Pancho, ¿cierto? Que está secuestrado. Ay, hijo, qué tragedia, qué tragedia. Ya, tranquila, abuela, todo va a estar bien. Francisco Salvatierra. Sí, quería saber si hay alguna noticia de él. Está bien, espero. Hola, mi amor. Está bien, voy a llamar más tarde a ver si logro hablar con el detective encargado. Gracias. ¿Nada que encuentre en ese señor? No, la policía todavía no ha podido encontrarlo. Oye, vine a avisarte que ya llegó mi papá. Llegó con Guadalupe. Sí, lo sé. De eso precisamente quería hablarte. Bueno, pues, qué bueno que vine primero a verte. La verdad, yo no quiero que llames a mi casa. Mi papá está ahí y no quiero que ustedes vuelvan a discutir. Además, prefiero que me llames al celular ahora y que nos veamos en otro lugar. Elena, yo... No, de verdad. Mira, yo no quiero discutir con mi papá. Mucho menos tener que enfrentarme a él más. Hablar de ti, de Guadalupe, ¿me entiendes? Adelante. Con permiso. Hola, Elena. Hola. La verdad, me sorprende verte aquí. La ves. La vía da muchas vueltas, ¿no? Perdona que te interrumpa, Daniel. Solo quería decirte que ya me voy. Mañana llegará muy temprano a seguir revisando los documentos. Pero quisiera que me asignaras una persona que me ayudara a recorrer la fábrica. Por supuesto, voy a encargar que alguien te acompañe, que te explique bien el funcionamiento de todo. No es fácil entender este negocio. No me lo imagino. Bien, que pasen muy buenas tardes. ¿Qué hace ella aquí, Daniel? Ay, Dios mío, no he podido dormir en toda la noche. Siéntese y tómese un té que le va a hacer mucho bien. Espérese, madresita, yo se lo traigo. Usted siéntese ya. Ándale. Siéntese. Gracias. Gracias, diga. Señora Milagros, hace poco me enteré de lo que le sucedió al señor Pancho y bueno, precisamente por eso estoy aquí, para ponerme la orden para lo que sea. Gracias mucho. Lo más importante es que trate de estar tranquila y sobre todo confiar en Dios. Yo estoy seguro que nada malo le va a suceder. De hecho, hace poco estuve a punto de llamar porque tuve noticias de Patty. ¿De Patty? ¿Qué sabes de ella? Pues la verdad no mucho, señora Milagros, solo que la conseguí en la calle y creo que alguien la estaba persiguiendo. La llevé para mi casa para que descansara un poco, pero se me escapó de nuevo. ¿Pero qué es lo que le sucede a esa muchacha? La verdad no sé, abuela, pero creo que está metida en un problema bien serio. ¿Y no te parece que ya tenemos bastantes problemas serios aquí como para estar preocupados por ella? Por mí, que esa drogadicta se las arregle como pueda. Ay, señora Milagros, yo creo que que Patty precisamente tiene muchos problemas y no podemos dejarla sola por ahí. Eso, lo debió haber pensado antes de meterse en drogas. Aquí todo lo tenía y nada le faltaba, pero bueno, ese fue el camino que ella a mí me eligió. Así que no quiero saber nada de ella. No quiero a Patricia cerca de mi hija. ¿Entendido? Ya estoy segura que mi tía no me quiere ni ver. No te preocupes porque no le voy a decir nada. No, no, creo que esto es una muy mala idea. Si mi tía se da cuenta, me van a llevar y no lo voy a poder soportar. No te van a internarte, lo prometo, solo te quiero esconder en la habitación, eso es todo, nadie se va a dar cuenta. ¿Y cómo no? Y Matei, y Mona Lisa. Ellas están preocupadas por lo que está pasando con papá y si se dan cuenta, entonces le explicamos y no van a decir nada. ¿Estás segura? Claro, y cuando papá regrese, él va a arreglar todo porque él te quiere mucho y no quiero que nadie no te haga daño. Ay, primita, no sé qué me haría sin ti. Dándole sube, vamos. El hacendado Alfredo Rusián y su esposa Teresa propietarios de la hacienda Paraíso de Rodolfo cuando era niño. Sus padres eran dueños de esta hacienda. Niños, niños, miren quién llegó. ¡Jolino! ¿Cómo está mi equipo? ¡Dinos, matan, imbécil! Deja que le cuente a Rodolfo cómo me sacaste de aquí, maldito. ¿Estás loco? Estoy loco. Loco por ti, Lacha. ¿Cuánto misterio hay en ti, Rodolfo? Siempre hay algo nuevo. ¿Y ahora por qué querrás estar cerca de la hija de Guadalupe? Rodolfo, por favor. Espera. No te muevas. Quiero verte. Venía pensando en tu cuerpo. Quiero mirarte. Saborearte con mis ojos. por Dios, por Dios, qué hermosa eres. Pensé en traerte flores. Pero ninguna flor es tan hermosa como tú. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estabas? No sabía nada de ti. Estuve recibiendo a Guadalupe. ¿Ya llegó? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Cuéntame. Demasiadas preguntas a la vez. Sí, ya sé, estoy emocionada. Por lo menos, dime cómo está. Está bien. Está trabajando. Podríamos decir que está iniciando una vida nueva. Sí, me imagino que tú obviamente no confías en mí, ¿no? Siempre me ocultas algo. No. No es verdad que no confío en ti, pero sí es verdad que a veces te oculto algunas cosas. Pero tú me aceptaste tal y como soy y te entregaste por completo. y yo empecé a amarte cada vez más. Pero, mi amor, yo lo expreso no solo con las palabras que digo, también con las que callo, con mis silencios. Su dolor, mi amor. No digas nada. Que solo te baste saber que tú eres el ángel de mi vida y todo. mi fe, lo más hermoso. Pero deja que que sea mi boca sin palabras quien te diga lo que callo, lo que no se puede expresar de otra forma. Guadalupe encargada de la compañía. Pero esto es absurdo, es una locura, Daniel. Ella no está preparada para una responsabilidad tan grande. Rodolfo es el presidente por ahora. Ordenó que ella se encargara de representarlo. La puso al frente del negocio. A ver, espérate, pero ¿por qué ese señor hizo una cosa así? Problemas de familia, Elena. Cosas de las que prefiero no hablar. Está bien, está bien. Pero ten en cuenta que lo que ese señor está haciendo es provocándote. Sí, yo lo sé. Y te aseguro que no puedo hacer nada contra él por el momento. Además, no quiero negarle nada a Guadalupe de lo que ella quiera hacer. Pero por favor, Daniel, ¿por qué dices eso? Yo me equivoqué con ella, Elena. Cometí una gran injusticia con Guadalupe. Ahora tengo una deuda moral con ella. Una deuda que es más grande que 100 compañías como esta juntas. Perdóname, mi amor, pero yo creo que estás exagerando. Y aparte, ella se está aprovechando de eso. Daniel, ella sabe que te sientes culpable. Te está manipulando. Eso no es verdad, Elena. Yo lo sé. Ella te odia, Daniel. Se lo vi en la mirada. Te detesta. Y todo eso de venir aquí es un plan para perjudicarte. Porque ella quiere hacerte sufrir, Daniel. Va a hacer lo que sea para hacerte daño. Lo sé. Y no se lo voy a impedir. Pero, ¿cómo puedes hablar así? Guadalupe nos va a demandar a mí y a mi familia. Además, insiste en que yo le mandé dar una golpiza para que perdiera a nuestro hijo. ¿Una demanda? No puede ser. Permíteme. Y me imagino que es mi papá el que la va a defender, ¿no? Esa mujer está completamente loca, Daniel. Está dolida. Y tiene razón, Elena. Guadalupe me cree capaz de la peor canallada y no la critico. Yo fui duro, injusto. Fui extremadamente cruel con ella. ¿Y sabes qué, Elena? Ahora yo tengo que pagar por mis actos. Pues yo no lo voy a permitir. Si tú no te vas a defender, si tú no vas a hacer nada en contra de ella, lo voy a tener que hacer yo. Elena, te voy a pedir que no te metas en esto, por favor. Pues lo siento, Daniel. Esta vez no te voy a hacer caso y esta vez voy a tomar partido por ti. Aunque tenga que discutir con mi papá. Aunque esta sea la primera vez que me enfrente a mi papá. señora, ¿tiene una cara? ¿Se siente mal? No, no. No te vi. No, no, no. No me siento mal. Estoy es... cansada, aturdida. Por cierto, qué bueno que te encuentro. Quería... agradecerte por lo que hiciste conmigo hoy. Que ha sido un día tan difícil y tan... tan duro que me he sentido aturdida, perdida y tú te esmeraste por hacerme sentir mejor. Es que yo debo confesarle algo, señora. Yo... yo la admiro mucho. ¿A mí? ¿Por qué? Porque usted es una mujer luchadora, que no se ha dejado vencer. yo sé que tuvo problemas con la ley, que estuvo presa. Perdón que... que le diga esas cosas, pero es que se ha hablado tanto de usted. Pero lo importante es que al final usted ganó. Y usted demostró su inocencia. Y ahora está aquí, superándose y triunfando sobre todos los inconvenientes. Bueno, caridad, la verdad no lo hubiera logrado sin la ayuda de tanta gente buena que me ha apoyado. Como don Pancho, ¿cierto? Sí. Don Pancho es un hombre maravilloso y le debo mucho. Es que don Pancho es un ángel y él admira y la respeta. Y el señor Daniel también. Yo sé que ustedes ahora tienen problemas, pero él la respeta, señora. Yo sé que el señor Daniel se dio cuenta del grave error que cometió y él sabe que ahora nunca más conseguirá una mujer como usted. Te agradezco mucho el comentario, caridad, pero creo que te equivocas. Daniel ya consiguió la mujer de su vida, su mujer ideal y esa no soy yo. Muy buenas noches. Nos encontramos en la casa del empresario Pancho Salvatierra, quien desapareció en días pasados. las autoridades piensan que puede tratarse de un secuestro. ¿Secuestro a una Pancho Salvatierra? Buenas noches. Yo solo quiero hacer un llamado a las personas que han visto o que tienen en su poder a mi esposo Pancho. Él es un hombre bueno, no le ha hecho daño a nadie. Ha sido un hombre trabajador, honesto, ha luchado por un futuro para su familia y para muchos inmigrantes en este país. Por favor. Aló. Sí, 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 de México. Pásenlo. Sí, soy yo, detective. Dígame. y tienen en su poder el video de seguridad del aeropuerto y se ve claramente al sacerdote. perfecto. ¿Y eso me lo podría mandar lo antes posible? Bien, bien. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Lo tengo, lo tengo. Dentro de poco voy a conocer la identidad del verdadero sacerdote y él me va a llevar a la verdad oculta sobre el verdadero padre de la hija de Guadalupe. No, señores, ya saben, ¿no? Se portan bien, no nos hagan quedar mal. A ver ahí, cuidado con las manos. Doctor, sabía que vendría. Me conoces bien, cobra. ¿Y yo a ti? ¿Cómo va todo? Ese es el último lote que quedaba. Ya no hay ilegales. Solo la tuerta, pero ya se queda. ¿Por qué? Porque es la mujer del mudo. Él es gringo y se va a casar. Vaya. Hasta Tatán consiguió quien le caliente la cama. Así es, doctor. Cuando uno encuentra a la mujer que es, todo tiene otro sentido. Así es. Así es, cobra. a partir de mañana vamos a contratar gente legal que tengan permisos de trabajo. Pero eso va a costar mucha más plata, doctor. Por supuesto, por supuesto que sí, cobra. A partir de mañana, cobra, la empresa seguirá un rumbo diferente. Comienza la sociedad con la compañía de Pancho Salvatierra. Ya veo, ya. Y sería bien bueno que todo estuviera bajo control. Y eso implica necesariamente que sepamos la ubicación de todas las piezas. Sobre todo ahora que Guadalupe Santos estará al mando de la empresa. ¿Y usted? Yo soy la mano que mueve la cuna. Que mueve los hilos. Pero me falta una pieza, cobra. Y creo que tú sabes dónde está. Ay, doctor. Parece que yo no lo entiendo. Usted... o usted no me entiende a mí. No creas, cobra. No creas. Una mujer que es capaz de calentarle la cama a un hombre tiene mucho más poder del que uno piensa. Es capaz de cambiarlo. De hacerlo inmensamente feliz o enloquecerlo. Usted tiene mucha razón en eso, doctor. Uno enloquece. Y sobre todo cuando hay peligro de perderlo. ¿Y hay peligro? ¿O lo hubo? Lo hubo. Pero no se preocupe que esa ficha ya no es importante. El problema es que esa ficha es importante para otro juego. Sobre todo para una niña que ha sufrido mucho y merece sonreír. El tiempo cura muchas heridas y de todos modos siempre habrá un camino. Y sobre esa ficha hágase la idea de que no va a estorbarlo más. Por favor, doctor, no me pregunte más. Esa ficha salió de juego. Un permiso. Un permiso. ¡Ay, mi camita! ¡Ay, mi camita! ¿Cuándo la extrañé? ¿Cuándo te extrañé? Oye, Líber, yo creo que en cualquier momento se van a enterar de que estoy aquí. No te preocupes de eso ahorita. Lo bueno es que estás aquí, a salvo. Pero tú sabes cómo es Mona Lisa. Se le escapa todo. Sí, yo sé, pero si eso pasa, ya veremos. Ya veremos. Yo sé que cuando regrese papá todo esto se va a arreglar. Él se va a encargar de todo, Patricia, así que no te preocupes. ¿Dónde crees que esté mi tío? Mi mamá y yo pensábamos que se había ido con su amante. ¿Que mi tío tiene un amante? Sí se llama Adela y lo peor es que yo la conocía. Pero me está muy raro. Nunca hubiese pensado algo así de mi tío. Bueno, hablamos con ella y ella dijo que no sabía nada de él, que no estaba con él. y ya le hablaron a la policía, ¿no? Sí. Dicen que tal vez sea un secuestro o algo así. Pero no te pongas así porque de eso no están seguros todavía. O sea, que nos queda esperar. No sé. No sé, primita. Algo me dice que esa mujer tiene que ver con todo esto. Adela sabe algo más. No sé. 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 No sé.